... Visita del delegado del gobierno Nicanor Sen a la provincia de Ávila ha sido concretamente a la capital, una jornada que ha estado marcada por los encuentros institucionales, ayuntamiento, subdelegación del gobierno, subdelegación de defensa y la delegación territorial de la Junta. No será el único encuentro que mantenga ya que lo que busca Sen es recoger las demandas de las diferentes administraciones, una mañana en la que el delegado se ha referido especialmente al proyecto del Palacio de los Águila del que espera se termine la actual fase en este año 2024. Bienvenidos a la Ocho Ávila, saben que hasta ahora puntuales a la información les vamos a contar las noticias más destacadas del día, estas son las más importantes de este martes 7 de mayo. Estaremos muy pendientes de lo que ha dado de sí la concentración que se ha llevado a cabo en esta jornada a las puertas de la unidad de reparto de correos. Los carteros se movilizan, exigen que se cubran todas las vacantes, dicen que la situación en la provincia se complica cada vez más. La atención que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila a los pacientes ha crecido en torno a un 20% desde la implantación de la radioterapia, unos servicios gratuitos que la entidad sufraga gracias a la aportación de socios y colaboraciones. Este domingo piden a todos los avulenses que se sumen a la carrera anual para seguir captando fondos. Y hay estos asuntos que destacar. Este 7 de mayo está marcado en el calendario de la Universidad de Salamanca. Estaban llamados a las urnas para elegir a su rector, aunque es un día de pocas sorpresas porque la única candidatura es la de Juan Manuel Corchado. Desea realizar un proyecto integrador para alcanzar las mayores cotas de excelencia. También les hablaremos de una cita que tendremos todos los avulenses a partir de mañana con Cantania. El lienzo norte acogerá hasta el viernes a más de 1.200 escolares de la capital y de la provincia que se convertirán en solistas junto a profesionales en el ya conocido proyecto Cantania. En deporte seguiremos ensalzando lo que ha conseguido el Real Ávila. En el Real Ávila siguen disfrutando de su título de liga. Una de las visitas que han realizado ha sido al ayuntamiento, donde fueron recibidos por parte de la corporación y los jugadores pudieron cantar con los aficionados. Además, en el programa La Jornada hablamos de lo vivido y del futuro del club. Yonaka Yenbach releva a Carlos Hernández en la presidencia del Óvila Club de Básquet. El hasta ahora jugador de la primera plantilla no descarta seguir sobre la pista y afronta el reto de seguir haciendo que la entidad sea viable y competitiva. Conocemos las mínimas de nuestro territorio. En Ávila capital hemos tenido 3 grados a las 7 de esta mañana. A la misma hora, en el puerto del Pico, se ha vuelto a registrar la mínima de la provincia. Se ha quedado en menos 2 grados negativos. Ha sido también la temperatura más baja de Castilla y León. Hoy martes, la jornada ha estado marcada por la visita a la capital abulense del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Una jornada en la que ha podido reunirse con el alcalde, el subdelegado del Gobierno y el subdelegado de Defensa, entre otros. Encuentros que Sen ha calificado de positivos, apelando al diálogo y la colaboración para impulsar el territorio. Es la primera visita de Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, a la provincia abulense. Una jornada que ha estado marcada por las reuniones que ha mantenido con diferentes administraciones, como el Ayuntamiento de Ávila, para recoger las demandas del alcalde a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Primer contacto. Siempre tiene que haber una primera visita institucional. Esa es la que vamos a realizar a lo largo del día de hoy. Y seguir apostando por esta tierra, como está haciendo el Gobierno de España. Un extenso encuentro que también ha mantenido con Fernando Galeano, subdelegado del Gobierno en Ávila. Encima de la mesa, varias han sido las cuestiones a tratar, como las infraestructuras y las comunicaciones. En materia cultural, no ha faltado el proyecto del Palacio de los Águila. Seguramente a finales de este año se acabará la actual fase en la que nos encontramos. Posteriormente se llevará a cabo una rehabilitación del entorno y ya se comenzará con la municipalización. Estamos hablando que debe de ser un pilar fundamental. Una jornada que ha continuado con la visita a la subdelegación de defensa para reunirse con el subdelegado Álvaro Capella. Ya el último encuentro ha sido con José Francisco Hernández en la delegación territorial de la Junta. Desde la delegación del Gobierno han resaltado que esta no será la única visita que mantendrá Nicanor Sen, ya que en próximas fechas se anunciará una segunda jornada del delegado en la capital de la muralla. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha presidido la reunión semanal de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los que ha abordado diferentes asuntos. Desde la Guardia Civil se informa del balance positivo de los dispositivos especiales de seguridad puestos en marcha en la provincia con motivo de la alta presencia de turismo en la zona sur durante el puente. Desde Policía Nacional se ha realizado una valoración de los dispositivos especiales que se están estableciendo con motivo de las fiestas patronales de los diferentes barrios de la ciudad. También se ha analizado el refuerzo de seguridad dispuesto para la celebración de partidos de fútbol en la capital como el reciente ascenso del Real Ávila. En cuanto a la supervisión tanto de Policía Local, Nacional y Guardia Civil sobre violencia de género, en la actualidad son 314 los casos activos bajo supervisión policial, tres de ellos en nivel alto. Precisamente la Dirección General de Tráfico refuerza la vigilancia en las carreteras de la provincia más transitadas por motoristas. La campaña tiene como objetivo reducir los accidentes mortales de este tipo de vehículos. El pasado año el 37% de los fallecidos en la provincia eran motoristas. La velocidad inadecuada, la conducción distraída y no respetar la prioridad son las principales causas de estos accidentes mortales con motocicletas. Más de 150.000 personas de 200 municipios de la comunidad se van a beneficiar de las mejoras en el abastecimiento de agua. Así se refleja en el convenio que han firmado Gobierno Autonómico y Diputaciones, entre ellas la de Ávila. Se comprometen a invertir 90 millones de euros hasta 2027. Servirán, por ejemplo, para renovar tuberías obsoletas o instalar contadores inteligentes. Construimos entre todos nuestra comunidad autónoma, que la verdad es un referente para vivir y es una verdadera tierra de oportunidades. Y yo creo que este mismo acto es un ejemplo con el municipalismo, un compromiso que es reiterado en muchísimos convenios, pero hoy lo volvemos a reiterar. Además, en una competencia que es estrictamente local, hacemos una apuesta clara desde el Gobierno de Castilla y León. En las Cortes, José Antonio Palomo ha defendido el mundo taurino, que una vez más apuntan desde Vox, se ha visto atacado por partidos como Sumar, eliminando el Premio Nacional de Tauromaquia. El Toro es un mundo que crea casi mil puestos de trabajo directos, genera 1.600 millones de euros, asisten 40 millones de personas anualmente y en más de 20.000 municipios se celebran festejos taurinos en España. Son palabras textuales de Palomo que sigue abogando por la cultura de los toros. Y Pedro Pascual, procurador de Poravila en las Cortes, pide a la Junta que no confunda a los abulenses con declaraciones ambiguas acerca de la unidad de ITUS. Recuerda que se trata de un deseo general de la sociedad y una necesidad. Lamenta que no se mencionen plazos concretos. Fue en la comisión de presidencia donde el delegado de la Junta lanzó un mensaje al Ayuntamiento de la Capital sobre la ayuda a domicilio. Él tiene claro quién tiene la competencia. La ley 16 barra 2010 establece como competencia directa y exclusiva de los ayuntamientos la prestación de ayuda a domicilio. Recrimina el equipo de gobierno de la capital las declaraciones del delegado. Recuerdan que hay 60 personas en lista de espera pero si recibieran más dinero, dicen, de la Junta, no la habría. La verdad es que me parece una vergüenza porque realmente sí que es verdad que la competencia realmente es de la Junta que nos la tiene delegada a nosotros. Pero es verdad que si ha dicho el señor delegado que con la subvención es suficiente realmente no habría ninguna lista de espera en ningún municipio de Castilla y León. Con lo cual realmente la subvención no es todo lo que necesitamos. O sea, realmente nos falta bastante más subvención de lo que nos dan. 18 de mayo apunten Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Desde el Ayuntamiento han programado diversas actividades como por ejemplo talleres de defensa personal, una ciclomarcha nocturna y charlas. Todo ello se completará con una campaña de mujer y deporte. Para participar en estos talleres que son gratuitos es necesario inscribirse desde ya mismo. Se puede inscribir enviando un correo electrónico a la dirección igualdad.ayuntabila.com También el 24 de mayo hemos programado una ciclomarcha nocturna de carácter no competitivo y unas tres horas de duración que comenzará a las 9 horas y recorrerá unos 30 kilómetros por caminos y senderos de uso público. En Crónica Política Municipal desde Vox apoyan las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos Arturo Duperier sobre la apertura de la vía de servicio. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha mostrado su apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer. Han mantenido una reunión con representantes de la entidad para abordar asuntos de carácter municipal y poner en valor el trabajo de la asociación. Llamamiento de la Asociación Española contra el Cáncer. Este próximo domingo 12 de mayo se celebra su carrera anual. De nuevo, 5 kilómetros para unar fuerzas y seguir investigando contra esta enfermedad. Las inscripciones siguen abiertas. 2.371 personas formaron la Marea Verde que el año pasado recorrió las calles de la zona sur de la capital. Todos bajo una misma finalidad, seguir luchando contra el cáncer a través de la investigación. La asociación en Ávila destinó 81.000 euros a investigación. Este año, este próximo domingo 12 de mayo, el objetivo vuelve a ser el mismo. Pero ahora, desde la asociación, piden a todos los augulenses que se sumen porque su implicación es más necesaria que nunca. A nivel provincial, la asociación se mantiene con los recursos que genera. Con los recursos que genera a través de los socios. En la actualidad somos 3.829 socios. Desde la implantación de la unidad satélite de radioterapia, no han parado de crecer tanto el número de pacientes a los que se presta ayuda desde la asociación como los servicios que se ponen a su disposición, todos ellos de forma gratuita. En el 2023, en atención psicosocial, se hicieron 1.604 sesiones. Con datos de abril, este año llevamos 534. Un crecimiento, podemos pensar en un 20%. Es por ello que se requiere más ayuda todavía. Cinco kilómetros que se iniciarán desde los aledaños de la Plaza de Toros. A las 11 de la mañana se dará el pistoletazo de salida a la carrera de bicicletas y patines de mano de la asociación Hablemos. Y a las 12, a los corredores y andarines por parte de la Guardia Civil. El trabajo que se realiza siempre es en vista a mejorar la calidad de vida de las personas. Las inscripciones pueden realizarse hasta el mismo día de la carrera. No faltará ni la música ni los talleres. Y además se puede colaborar con la entidad sin necesidad de participar en la carrera mediante el dorsal solidario. Nos vamos hasta la calle Valseca, donde se ubica la unidad de reparto de correos. En sus puertas hoy se han concentrado los carteros para visibilizar sus reivindicaciones. Ana Agustín. Los carteros de correos en Ávila se movilizan, exigen que se cubran todas las vacantes. Un cartero, una sección. Ese es su lema. Ahora mismo son 19 los trabajadores que no empiezan de cubrir 24 secciones. La situación en la provincia se complica aún más. A veces, un cartero en una jornada de trabajo tiene que recorrer hasta 180 kilómetros. Denuncian la manera de proceder de la empresa al no cubrir las ausencias de varios trabajadores, ya sean bajas temporales prolongadas, jubilaciones, permisos o vacaciones. ¿A qué se está dedicando la gestión de esta empresa? A gestionar la miseria que ha dejado el anterior presidente. Reduciendo el servicio público y obligando a los trabajadores a realizar un sobreesfuerzo que acarrea quejas de los ciudadanos y además un sobreesfuerzo de trabajo para ellos que les produce un estrés y una ansiedad bastante notable. Y es que afirman que en la actualidad están a un tercio por debajo de la capacidad de trabajo de hace unos años. Una situación que en ocasiones se ha agudizado hasta el punto de no cubrirse ni el 50% de la plantilla. Quieren que se revierta. Que en un mes tenemos un proceso electoral y en breve llega el periodo de vacaciones. En la provincia la falta de cobertura de la plantilla puede generar un incremento muy elevado de los desplazamientos del cartero. Como te tengas que desplazar a entregar un paquete a 20 kilómetros, volver solo para un paquete, estás haciendo un recorrido de 40 kilómetros para entregar un paquete y has perdido una hora. Por todo ello exigen la cobertura del 100% de la plantilla para poder seguir ofreciendo un servicio público de calidad que cumpla con la Directiva Europea y que cuide los derechos de sus trabajadores. Estamos muy pendientes hoy de la Universidad de Salamanca. Hay elecciones a rector. Pocas sorpresas porque la única candidatura es la de Juan Manuel Corchado. A las 12 y cuarto de la mañana ha acudido arropado por parte de su equipo a depositar su voto. Y esta es la imagen que se veía en la Escuela Politécnica de Ávila y que también se repetía en la Facultad de Educación y Turismo. Los alumnos depositaban sus votos en una jornada electoral en la que están llamados a las urnas cerca de 33.000 estudiantes de la Universidad de Salamanca. Al concurrir un solo candidato, Juan Manuel Corchado, hay una única vuelta. Antes de ello, en la tarde de ayer, la sala de pinturas de la USAL acogía el cierre de campaña de Corchado. El catedrático, acompañado de su equipo, ofrecía a los allí presentes un proyecto integrador para alcanzar las mayores cotas de excelencia. Este equipo, que es el equipo de la Universidad de Salamanca, al que vamos a empujar con todo el equipo de vicerectores que tenemos, nos va a permitir alcanzar un nuevo nivel en el que tengamos mejores recursos, en el que podamos ofrecer incluso mejor docencia, mejor formación a nuestros estudiantes, tengamos mejores campus y todo ello como queremos desde los principios y los valores de la Universidad de Salamanca. Animar a las nuevas generaciones, especialmente a las mujeres, a prestar servicio al país formando parte de las Fuerzas Armadas sumándose a filas en el Ejército. Es el objetivo de la exposición Mujeres de Uniforme que ya puede visitarse en la Universidad Católica de Ávila. Uniformes, pinturas, ilustraciones o fotografías, todas ellas con dos elementos comunes, las Fuerzas Armadas y las Mujeres. Una muestra que aterriza en los pasillos de la Universidad Católica de Ávila de mano de la Subdelegación de Defensa y la Asociación Retógenes. Por la historia de estos 36 años, la mujer en las Fuerzas Armadas, tanto tocando aspectos del Ejército de Tierra, de la Armada, como del Ejército del Aire y de la Guardia Civil. Esa es la composición fundamental. También tenemos una dedicatoria especial a las fallecidas en actos de servicio. Se conoce el cuerpo armado en la Estación Armada de la Guardia Civil, entonces creo que es un buen momento para que puedan conocer también lo que hacen las mujeres en igualdad respecto de los hombres y que puedan ver en ello también una posible salida. Una exposición itinerarte que surgió hace cuatro años como muestra estática, pero que ahora ya ha recorrido diferentes municipios y centros educativos con el mismo objetivo. Yo soy de la segunda promoción de mujeres y ha habido un cambio muy importante desde que yo ingresé en la Guardia Civil hasta la actualidad. Actualmente tenemos 11 tenientes coronel en la Guardia Civil, que es el grado máximo al que han llegado las mujeres en la Guardia Civil, y el Ejército tiene actualmente nueve generales. Unas ilustraciones que reflejan cómo la sociedad ve a este cuerpo de seguridad, porque son ellos quienes las han creado. Edades de entre 12 y 65, desde Ucrania a nivel nacional, internacional, en técnicas como decimos, abolia, acuarela, digital, tipo Playstation, cómic, de todo, absolutamente de todo. Una muestra que puede visitarse hasta el próximo 6 de junio. Juventudes Musicales se suma a la red de ciudades de todo el mundo que presentarán el espectáculo musical para escolares Cantania en su 35 aniversario. Un evento que dará comienzo a partir de mañana en el Lienzo Norte y en el que han estado trabajando más de 1.200 personas todo el año. Es la primera vez que Ávila va a acoger esta superproducción musical, en la que participan una veintena de profesores y más de 300 alumnos. Juventudes Musicales y el Auditori de Barcelona están detrás del proyecto. Lleva 35 años intentando llevar la música a sectores de la sociedad, sobre todo a niños, no solamente en el entorno que es profesional, como los conservatorios y escuelas de música, sino a los colegios, a los padres, a los profesores. Es decir, una formación musical un poco más amplia y más, vamos a llamarle, más de vulgo, de todo. Para que a través de la música se trabajen valores, no solo artísticos y de sensibilidad, sino sociales. Este año el musical lleva por título El Naufragio. Estudiantes que van de viaje de fin de curso y naufragan el barco, donde van, y aparecen en una isla desierta. Entonces, digamos que es, enfrenta, hay dos, los dos vocalistas, que como he dicho antes, son, bueno, los nombres en la obra son Biel y Martina, y digamos que tienen los dos un concepto opuesto de lo que tiene que ser la sostenibilidad para conseguir comida y poder estar en la isla. Una historia que destaca la importancia de la ecología y el respeto por el planeta a través de un musical que ha contado con la colaboración del Lienzo Norte, el Conservatorio de Música de Ávila y el Cefíe, y el patrocinio del Ayuntamiento. Cerca de mil escolares de Ávila podrán disfrutar de Cantania. Dieciocho colegios, diez son de la provincia y ocho de Ávila. Un espectáculo que se desarrollará en el Lienzo Norte los días ocho, nueve y diez de mayo. El próximo 12 de julio, el Auditorio de San Francisco acogerá el primer certamen de danza Ciudad de Ávila. Desde la organización hacen un llamamiento a todas las escuelas de danza para que se presenten a este certamen, que contará con premios económicos y becas. Al ser una primera edición tendrá un carácter semiprofesional, pero sí habrá una preselección entre las coreografías que se presenten. También va a haber una serie de cursos y de masterclass, entre ellas ya hemos cerrado la presencia de Eduardo Martínez, que es el primer bailarín del Ballet Nacional de España. La beca que vamos a intentar dar, que va a ser una serie de becas para el Conservatorio, también estamos intentando en algunos de los tablados de Madrid. Vamos ya con el deporte. El Real Ávila ha seguido en las últimas horas celebrando el ascenso a Segunda Federación, una gesta que analizamos y disfrutamos en el programa especial de la jornada que Roberto Ponce realizaba desde el Adolfo Suárez. Lo hicieron el 8 de agosto y también ayer tras lograr el ascenso. El Real Ávila visitaba como muestra de agradecimiento a la Virgen de Sonsoles. También acudieron al ayuntamiento, donde parte de la corporación recibía a la plantilla y directivos en el Salón de Plenos. Después de firmar en el Libro de Honor, se asomaron al balcón para recibir el cariño de los aficionados. La bonita comunión que hemos creado este año entre vosotros y nosotros, entre clubes de afición, que sigamos manteniendo la duración del año que viene y todos estos años venideros, para nosotros es muy importante. Vamos a estar en Segunda Ref. Gracias equipo, gracias por esta temporada, pero gracias sobre todo por hacernos soñar. Gracias, siempre estaremos a vuestro lado. Antes de todo ello, recordamos con los jugadores lo sucedido. También con Miguel de la Fuente y Salva López, primer y segundo entrenador. Yo nunca había ganado una liga y escuchar a todo el estadio gritando campeones, campeones, eso todavía hoy te emociona. Y esto es un sueño, está claro, y súper disfrutable. Y las lágrimas, pues sí, otro síntoma de emoción, está claro, y de felicidad. Por el programa especial de la jornada en el Adolfo Suárez pasaron representantes de la directiva, que miran al futuro en la que estiman es una época de crecimiento del club, aunque reclaman apoyos. Yo creo que esto tiene que ser un punto de inflexión para que la gente diga, joder, pues aquí esta gente ha venido con algo serio, esta gente quiere ir a la ciudad, quiere ir al club. Estábamos trabajando desde hace varias semanas en el escenario de que, pues a mediados de mayo, podíamos estar ya en una categoría superior, y hemos trabajado en ello y no queremos que tarde mucho. Seguramente, seguro, en el mes de mayo saldrá la campaña de abonados. Esta temporada el Real Ávila ha tenido 1.200 abonados. En cuanto al entrenador y la plantilla... Si hay que hacer un cambio o no hacer un cambio, eso ya se verá, pero ahora que te digo, primero renovo yo, a ver si me quieren renovar, y luego veamos todos los demás. Lo primero es terminar la liga, y por qué no decirlo, seguir celebrándolo. Después de cinco años, Carlos Hernández Río deja la presidencia del Óvila Club de Básquet. Seguirá como directivo, pero al frente de la entidad se sitúa Jona Kalenbach. Carlos Hernández renuncia a la presidencia del Óvila Club de Básquet después de cinco temporadas. Todo el tiempo que en estos cinco años le he dedicado al club, se lo he quitado a mi familia, a mi trabajo, y llegaba un momento que la situación no era sostenible para mí. En 2019 se encontró una situación económica muy delicada, y ha conseguido con el resto de directivos mejorarla de manera notable. No creo que haya terminado el trabajo, porque la situación económica del club no es la más óptima, pero en cualquier caso no es tan calamitosa como la teníamos hace unos años, y nos permite seguir con la actividad. Su sucesor es conocido por la afición abulense desde hace más de una década, Jona Kalenbach, jugador del primer equipo. Yo tengo mucho amor por el Óvila, yo quiero que el Óvila tenga éxito y tenga un futuro. Entonces, después de estar ya unos meses hablando con la directiva, hablando con Carlos, estudiando un poco el club desde dentro, he tomado la decisión de aceptar el cargo de presidente. La mejor garantía de que será un gran presidente, aparte de su formación académica y experiencia profesional, la tienen más de 100 partidos con la camiseta verderona. Y no descarta seguir sumando encuentros compaginando la labor presidencial con la de jugador. Vamos a conocer las previsiones del tiempo de cara a los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles cielo poco nuboso con algunas nubes altas. En la Moraña, el Mercurio oscilará entre los 5 de mínima y 22 de máxima. Cielo poco nuboso en la capital abulense. En el Valle del Tormes y del Corneja, temperaturas entre los 5 y 21 grados. El Valle del Tietar marcará las máximas provinciales. 26 grados se esperan en la Hadrada y Sotillo de la Hadrada. En contraste, el Valle del Alberche marcará la temperatura más baja de la jornada. 3 grados en Serranillos. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Proheladas débiles en cotas altas de montaña. Vientos del Nordeste y Norte flojos. En la zona del Valle del Alberche y Tierra de Pinares, la máxima la marcará Cebreros con 25 grados. Como adelantábamos mañana miércoles, en la capital abulense contaremos con cielos poco nubosos o despejados. El Mercurio variará de los 21 de máxima a los 5 de mínima. Durante los próximos días viviremos un ligero ascenso en máximas y mínimas que llegarán a los 25 y 12 grados respectivamente el sábado. Cielos poco nubosos durante esta semana. Pues así nos despedimos. Saben que tienen más información en Castigui León Televisión, en Diario de Ávila y en los boletines de Onda Cero. Gracias por su confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!